Muy bien amigos, acá estamos de vuelta, al fin vamos a comenzar con el capítulo número 2. Previamente, en el capítulo anterior, habíamos terminado de que, claro, un informante anónimo nos acaba de llamar avisándonos que sabe quién mató a... quién mató a Dean C. Bannister. Así que, vamos a ver de qué tanto se trata todo esto. Bueno, mis amigos, vamos a empezar ya mismo con el segundo capítulo. Esto es Criminal Case S.A. Así que chicos, empecemos con esta segunda parte de esta película. Muy bien, capítulo 2 en marcha, vamos. Disculpa, Alan, mi teléfono está sonando. ¿Quién nos llama a estas horas de la noche? ¿Hola? Policista Taralan, no está haciendo las cosas bien. Yo sé quién mató a Lindsay Bannister en el set de cine. ¿Quién habla? ¿Me estás diciendo que sabe quién mató a la víctima? Encontrará todas las respuestas que necesita en el malecón. Espere, ¿quién es usted? ¡No cuelgue! Me colgó. ¿Llamadas anónimas en medio de la investigación por el asesinato de una mujer de sociedad? Esto no me gusta nada. Alan, ¿crees que deberemos seguir a esa pista? ¿En dónde queda el malecón? Un momento, me acuerdo de ese lugar. El malecón de Ibi Wood solía ir allí cuando era niño. Soñaba despierto con una chica que se llamaba Frank. Supongo que no te interesa saber nada de eso. En fin, quien sea que fuera esa persona nos dio la pista de nuestras vidas. Vamos a echar un vistazo por el malecón. Malecón, nueva escena. Caso número 34, Mordertown, capítulo 2. Bien, nos vamos al malecón. Isabel. Vamos, vamos a ver qué encontraremos. Bien. Máquina de peluches. Poster roto. Gaviota. Raqueta de ping pong. Patineta. Guante. Esa persona anónima que llamó dijo que encontraríamos todas las respuestas aquí en el malecón. Bueno, ¿en dónde están? ¿Crees que un papel roto no sale información? ¿En serio, Alan? Está bien, te conseguiré un poco de cinta para que lo pegues. No es momento de juego, Alan. Si quieres buscar en la máquina de peluches, no cuentes conmigo. Ese guante me parece conocido. ¿Se lo compré a alguna dama? Debe ser el guante de la víctima. ¡Ah, y es verdad! A Lizzie le faltaba un guante. Y el que tenía puesto era igual a este. Ese es el guante de la víctima. Muy bien, veamos qué puedes obtener de él. Sigamos. Sigamos. Bien. Vamos a observar la máquina de peluches primero. Vamos a buscar. ¿Qué te parece, eh? Genial, Alan. Encontraste algo en la máquina de peluches. ¿Qué es eso? Ah, es una vaina. Una especie de funda para guardar una espada o daga. ¡Madre mía! Tienes razón. Esta es la vaina del arma homicida. Hay que llevarla al laboratorio. Vamos, sigamos. Ahora el papel roto. Listo. Buen trabajo. El papel rasgado que encontraste en el malecón era de un póster de la película Murder by Moonlight. Es la película que están filmando en la escena del crimen. Mira. Dick Shakespeare sale en el póster. Pero si nos dijo que no estaba trabajando en esa película. Y pensar que lo admiraba. Sí, Alan. Vamos a hablar con esa víbora de cascabel. Muy bien, sigamos. Hablemos con Dick Shakespeare. Dick. Usted dijo que está ocultándole secretos al policía de Atalalan. Sabemos que estaba trabajando en la escena del crimen. Lindsay vino a verlo a usted. ¿No es así? Oiga, oiga, tranquilo, amigo. Yo no le pedí que viniera. No es mi culpa que esa chica haya muerto ahí. Lindsay se apareció en el set de cine con una botella de ginebra y unos limones. Una dama y un trago. ¿Quién puede negarse? Preparamos unos gimlets y no dejaba de confesar su amor por mí. Digamos que bebí varios tragos. Lindsay llenaba y llenaba mi vaso. Como si me quisiera emborrachar. Entonces perdí el sentido. Lo único que recuerdo es la cara de Lindsay. Se veía tan triste. Cuando recobré el conocimiento tenía la nariz rota. Entonces vi a Lindsay muerta, recostada en ese automóvil. Estaba tan impactado que salí corriendo del edificio. Yo no la maté, pero al parecer sí estaba ahí cuando la asesinaron. ¿Cree que admitiría estar demasiado borracho como para evitar su asesinato? Además nadie le creería ni a un viejo borracho como yo. ¿Qué te parece? Sigamos. Ahora el guante. Vamos a buscar. Bien, por haber extraído esa sustancia del guante de la víctima que encontraste en el malecón, hay que llevárselo a John para que lo analice. Sigamos. Bien. Tenemos 12 horas para la vaina de Daga. Bueno, 9 horas en realidad. Y 12 horas para esa sustancia. En 12 horas volvemos, mis amigos. Muy bien. Momento de los resultados. Vamos a ver de qué se trata. ¿Hana? Alan, ¿dices que encontraste la vaina del arma homicida en una máquina de peluches en el malecón? Sí, qué premio tan feo, ¿de verdad? De hecho, junto con la Daga, vale más de un millón de dólares. Yo lo llamaría el premio mayor. No, ¿en serio? Alan encontró un pedazo de chatarra que vale un millón. La Daga es un tesoro antiguo de la familia real europea, pero se perdió en la guerra. Contacté a una amiga que sabe todo acerca del comercio de antigüedades. Me dijo que un tipo sospechoso apareció de la nada e intentó venderle la Daga hace tiempo. Su nombre es Rico Damascus. Dice ser un conde europeo y que la Daga es suya. Ok, Alan. Vayamos a conocer a la nobleza. No olvidaré mis modales. Rico Damascus, nuevo sospechoso. Sigamos, adelante. Bien, hablemos con Rico. ¿Por qué me ha traído aquí? Esto es indignante. Hasta mi gato está molesto. Dele un poco de crema a su mascota y responda a nuestras preguntas, Rico. ¿Reconoce esta Daga? ¡Mi Daga! Mi valiosa Daga. Devuélmela de inmediato. Ni lo sueñe. Es evidencia en una investigación de asesinato. ¿Qué tenía usted contra Lindsay Bannister? Esa desgraciada. Esa maldita, como se dice, ladrona. Se robó mi valiosa Daga. ¿Qué? ¿Lindsay le robó la Daga? ¿Robó su propia arma homicida? ¿Cómo? Bueno, hace unas noches estaba yo en el bar del hotel, jugando un poco de Mahong. Y entonces llegó ese monstruo. Y estaba ebria. Tiró mi trago. Le dije que... Le dije que otra grosería. Y ella se enojó. Luego se robó mi Daga y se fue corriendo. Podría haberla matado. ¿Qué te parece? Continuemos. Ahora el polvo gris. ¿Yan? Bueno, Alan. Primero lo primero. La sustancia que había en el guante de la víctima era ceniza de cigarro. Feche la ceniza de cigarro. Es demasiado reciente para ser de la víctima. Debió venir del asesino. Eso explicaría por qué el asesino se llevó el guante. Pero ¿por qué deshacerse de él en el malecón? Los asesinos también pueden ser despistados, Alan. Lo que sí podemos asegurar es que el asesino fuma. Perfecto. ¿De verdad? ¿El asesino fuma? Hablamos de todos. ¿Walter fuma? Dick Shakespeare satiene su estuche de cigarros. Por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Belma fuma. También. Ay, ¿cómo desearía ser uno de esos cigarros acercándose a sus labios? Supongo que eso significa que los cigarros no van a resolver este caso, sino hasta que tengamos más evidencias. ¿En dónde las buscamos, Alan? Hmm, correcto, Alan. El asesino bebé Gimlet. Podemos pedir una en el bar del hotel. Volvamos allá. Bar del hotel. Walter, Belma y Dick Shakespeare fuman. Perfecto. Continuemos. Ja, ja. Ese Frank, la verdad, sí que está bastante loco por Belma. La verdad, muy loco. Ja, ja, ja. Bien, vamos para allá. Y vamos a hacerlo con Lola. Bien, perfecto. Sigue grabando. Tenemos. Loro. Fotografías. Balde de hielo. Naipes. Caja de regalo. Tijeras. Rápido, Alan. Muéstrame las pistas que encontraste. Necesito algo que aleje de mi mente todo el alcohol que hay en el bar. ¿Encontraste una cubeta de hielo? Por favor, Alan. ¿Intentas hacerme pensar más en el alcohol? Bueno, sabemos que al asesino le gusta beber. Tal vez deberías revisar a ver si encuentras una pista. Espera, ¿es Lindsay la que sale en la foto? No se ve muy feliz. Tal vez el número de cliente que hay en la foto nos aclare las cosas. ¿Crees que puedes descodificarlo? ¿Crees que puedes descodificarlo? Perfecto, vamos a hacerlo. Continuemos. Bien. Cubeta de hielo. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos a buscar. Entonces, Alan, ¿no encontraste nada de alcohol en la cubeta de hielo? ¿Sólo un estuche? Pero claro, tiene escritas las letras LB. Son las inicianes de la víctima. Me pregunto qué habrá en su interior. Caramba, Alan. El estuche tenía esos aretes dentro. Somos ricos. Deben valer una fortuna. Frank, por favor. Odio tu rectitud. Está bien. No nos los quedaremos. Pero, ¿qué hacen con los aretes en la cubeta del hielo del bar? Buena idea. El cantinero del hotel debería saber por qué estaban ahí los aretes. Vayamos a ver a Walter Dane de nuevo. Sigamos. De Frank, la verdad. Esuntemente, hablemos con Walter. Hola, Walter. Tenemos un pedido muy específico para usted. Se llama Misteriosas Joyas Ocultas en las Rocas. ¿Ha oído hablar de eso? ¿Qué me quiere decir? Díganos, ¿qué hacían las joyas de Lindsay en su cubeta de hielo? Imagino que como ahora está muerta, no heriré sus sentimientos. Lindsay me dio esas joyas para disculparse por hacer destrozos en mi bar. Hace unas semanas, por la noche, estaba jugando tranquilamente al Mahon cuando llegó Lindsay completamente ebria. Tiró mensas, insultó a los clientes, se tomó el gimlet que yo tenía en la mano y estrelló la copa contra el espejo. Al día siguiente vino al mar y me ofreció sus joyas para pagar los daños que había causado. No las acepté, pero ella insistió. Era así de dulce, siempre tan considerada, tan amable, voy a extrañarla tanto. Ah, bueno. ¿Quién lo diría? Sigamos. Y ahora, las fotografías de la víctima. Ahí está. ¿Qué manera de descifrar el código de cliente en las fotografías de la víctima? Hay que llevárselo a Hannah. Vamos, adelante. 12 horas para el código de cliente. En 12 horas volvemos, mis amigos. Bien, momento del resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Hannah? Con razón, Lindsay no sonría en la fotografía que hallaste en el bar. El código es de una agencia de detectives privados. La estaban siguiendo. Agencia de detectives privados, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Estaban espiando a la víctima? ¿Quién? Y hasta yo tampoco. También quería saber de qué se trata. Me metí al servidor del detective privado. Y encontré a la persona que estaba pagando para que siguieran a Lindsay. Se trata de Hubert Bannister, el padre de la víctima. ¿El papi? ¡Opa! ¿Qué clase de padre espía a su propia hija? Ya sé. Qué familia más desdichada. Alan, será mejor que vayas a hablar con Hubert Bannister y averigües cuáles serán sus intenciones. Hubert Bannister, nuevo sospechoso. Continuemos. Bien. Hubert Bannister. Señor Bannister, ¿podría explicar por favor por qué le pagó un detective privado para que siguiera a su hija? Es mi hija, viviendo en un cuarto de hotel y usando mis tarjetas de crédito. ¿Por qué no tendría derecho a saber todo lo que hace? Ahora al menos ya no se gastará más mi dinero. ¿No está ni un poquito triste de que haya muerto? Lindsay era una niña bastante inútil. No era especialmente bonita. Académicamente incompetente. Y era más torpe que un burro. Siempre me tiraba los gimlets de las manos antes de que pudiera bebérmelos. Y con mi hermosa y joven esposa, puedo tener otras hijas. ¡Esa mujer es demasiado buena para usted! ¡Opa! ¡Qué pelea, eh! ¡Ah, ya lo sé! ¿No es maravilloso todo lo que el dinero te puede conseguir? ¿Qué te parece, Frank peleando por la dama? Más tarde en la estación. Alan, por fin has vuelto. ¿Has visto a Frank? He estado buscándolo por todos lados. También lo estoy buscando, Andrea. ¿A dónde se habrán metido en medio de una investigación de asesinato? Desearía saberlo. ¿Dónde podrá estar ahora? Andrea, acabo de encontrar esta nota en el escritorio de Frank. Será mejor que la leas. ¿Qué dice la carta? A ver. ¡Oh, ese maldito llorón insignificante hijo de... ¡Ey! ¿Qué dice la carta? ¿Qué sucedió? Frank pasó. Eso mismo. Primero nació. Ese fue su primer error. Después se volvió policía. Ese fue el segundo. Escuchen esa nota. Lo siento, Andrea. Pero estoy enamorado de Belma. Nos fugamos juntos. Voy a extrañarlos a todos. ¿Cómo? ¿Frank renunció? ¿Frank se fugó con una sospechosa? Es el chisme del año. Ay, pero esta Roxy siempre lo toma con chiste. Por favor. De esta forma terminamos el capítulo número 2. Frank renunció. No te puedo creer. Bueno, el tercer capítulo lo dejamos para la próxima. Volvamos a la pantalla grande, mis amigos. Por favor, díganme que esto no es verdad, chicos. Esto no puede ser verdad. Frank renunció y se escapó con Belma. No te la puedo creer. No, la verdad, este Frank es todo un rarito, la verdad. Se escapó con unas sospechas y encima con una mujer fatal. ¿Quién lo diría? Por favor. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero chicos, de esta forma terminamos con el capítulo 2. No sabemos qué es lo que nos va a deparar en el capítulo número 3. A ver quién va a reemplazar a Frank ahora en este caso. ¿Quién lo hará? ¿Estamos, la verdad? Hasta los huevos. Por Dios. Perdonen. Pero bueno, chicos. Nos volveremos a encontrar el domingo por la tarde. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Y nos volveremos a encontrar solamente el domingo por la tarde. Mañana, claro. Esto fue Criminal Case S.A. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!